este mes he consumido muchísimos datos en el teléfono entonces tuve que comprar un gigabyte extra en movistar y me lo vendieron no fue tan fácil iniciaba el proceso de compra y a la mitad dejaba de cargar datos si no tengo datos no me venden datos yo grande movistar te vendo datos para tu teléfono pero si no tienes datos no te los puedo vender ya y entonces qué hago pero como dice el viejo y conocido refrán va perro perro y medio llegué a mi casa donde tengo wifi pero no me conecté para que el teléfono viera que necesito datos móviles empezar el proceso de compra y a la mitad del proceso encendí el wifi porque como movistar necesita datos para venderme datos lo logré compré un gigabyte de datos móviles en el teléfono pero la historia sigue me llamaron de movistar me dijeron que como había comprado ese paquete de datos extra durante este mes por primera vez en cuatro años entonces yo necesitaba comprarles un plan con muchos más datos para siempre para que nunca me volviera a quedar sin datos por un módico valor del 150 por ciento de lo que estoy pagando actualmente ya sí claro les quiero comprar más la que me llamaba era una niña tenía voz de niña seguramente era su primer trabajo y que iba yo a decirle no gracias no muy amable no a pesar de que era una llamada muy molesta me comporté como un príncipe bueno princesa se siente uno bien de ser buena gente pero sabes qué pasó luego me volvieron a llamar como siete minutos volviendo a oír la chachara una niña igual que tampoco tiene la culpa no pero vamos a ver si tienen los datos para saber que yo hice una compra extra y un paquete de datos también necesariamente saben mis datos para llamarme y ofrecerme y saben que dije que no quiero comprar un paquete gigantesco de por vida compañías de telefonía y sistemas de televendas cuando uno dice que no es que no suscríbete 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 bueno está bien ya no repito más suscríbete perdón lo siento